Aficionados que viven la intensidad del fútbol Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Vaya partidazo tendremos el día de hoy ya que se enfrenta a la selección de México en contra de Sudáfrica en partido correspondiente a los Juegos Olímpicos Amigo, quiero que ahora mismo dejes tu buen like si crees que la selección mexicana vencerá a Sudáfrica y avanzará hasta la siguiente ronda Amigos, quince hasta el final de este video les diré como ver este partido gratis y además totalmente en vivo aquí mismo por YouTube pero antes, suscríbanse a este canal y una vez que se hayan suscrito activan la campanita de notificación esto amigos, espero que no se pierdan de ninguno de nuestros videos también comenten aquí abajo desde que ciudad o país es que apoyan a la selección de México y bueno amigos, vaya partidazo tendremos el día de hoy en el cual la selección mexicana tiene que ganar o ganar este partido amigos, la selección dirigida por el Jimmy Lozano no llega nada bien a este compromiso llega con dos bajas en la defensa y es que como recordaremos, el partido pasado ante Japón perdió 2 a 0 ahora amigos, buscará motivarse y sacar el triunfo ante Sudáfrica para avanzar hasta la siguiente ronda y bueno amigos, el partido entre México y Sudáfrica podrá seguirlo por la señal en vivo de TUDN y también por Azteca 7 y dará inicio a las 6 de la mañana ojo amigos, este partido va muy temprano para que se programen y pongan sus alarmas también podrán buscarlo aquí mismo en la plataforma de YouTube en un canal llamado Marca Claro como quiera aquí abajo en la descripción o en los comentarios les dejo un link que los llevará directo a este partido para que lo puedan ver totalmente en vivo cracks, hemos llegado al final de este video si te ha gustado no olvides dejar tu buen like y nos vemos por un próximo video y nos vemos en el próximo video